El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 12 de marzo, conoceremos la vida de la Beata Ángela Salagwat. Ángela nació en Polonia el día 9 de septiembre de 1881, en una numerosa, modesta y muy cristiana familia. Pasada la adolescencia, se trasladó a Cracovia, donde se colocó como sirvienta en una casa. Allí, decidió consagrarse a Dios y hacer cuanto apostolado le fuera posible con otras jóvenes empleadas, llevando una vida de gran virtud y devoción. Celebraba en su habitación reuniones con las jóvenes sirvientas amigas. Cuatro años antes de su muerte cayó enferma, por lo que no pudo seguir trabajando. Pero desde su modesta habitación, siguió dando ejemplo y estímulo de vida cristiana a sus compañeras, que la sostuvieron y visitaron continuamente. Todos los días, un sacerdote le llevaba a la comunión. Murió santamente en Cracovia el 12 de marzo de 1922. Fue beatificada por San Juan Pablo II en un viaje apostólico a Polonia el 13 de agosto de 1999. El 13 de agosto de la Iglesia 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 de la Iglesia